Hola buenas, estamos con Eduard Tomás. Eduard Tomás es MVP en Development, que me has dicho que es el cajón desastre. Es además el líder supremo, el principal tech lead en la oficina de Barcelona Airplane. Bienvenido, ¿qué tal la charla? Muy bien, creo que bien, vamos. Ya te contaré ahora con las evaluaciones que nos den. Nos ha hablado sobre todo principalmente de Kubernetes, de las cosas que llaman para Kubernetes, que se está haciendo un trabajo ingente por parte de Micro. Antes de centrarnos en ese punto, que tenemos un montón de novedades que revisar, tenemos Kubernetes que ahora mismo lo está rompiendo. ¿Crees que el modelo que teníamos, el modelo que tenemos ahora mismo de App Services va a desaparecer? ¿Es un modelo que se mantendrá con todo el tema de contenedores? No, yo creo que se va a mantener. Es decir, por un lado, para determinados proyectos, como subir una web y poco más, quizá no aporta mucho valor en tener que definir un contenedor y tener que entrar en una nueva tecnología. Y para todos estos escenarios de, digamos, Publish con el botón derecho, como quien dice, yo creo que el modelo de App Services va a seguir existiendo. Y hablando incluso de contenedores, el modelo de App Services ejecutando contenedores también es, también yo creo que va a seguir existiendo para todas aquellas aplicaciones que se quieran dar un primer paso de modernización y ponerlas en contenedores, pero que no necesitas tener en tiempo de ejecución todo lo que te puede dar un orquestador. Perfecto. Entramos en la línea con novedades de Kubernetes. Hace una bilimedia ya casi, vimos el tema de Azure Dev Spaces, que es un puntazo. ¿Qué más cosas están saliendo ahora mismo? Porque cada día cambia, cada vez que entro al portal está cambiando algo distinto. Están metiendo mucha caña, la verdad. Bueno, con Kubernetes 1.14, que hizo GA el soporte de Windows Nodes, básicamente la gente de AKS lo ha integrado y ahora podemos crear por fin AKS con nodos Windows y además en workloads mixtos. Es decir, podemos tener nodos Windows y nodos Linux en un mismo cluster y que estén compartiendo workload y por tanto contenedores Windows y Linux comunicándose juntos en un mismo cluster. ¿Potente? Sí, yo creo que habrá un montón de escenarios nuevos, especialmente en la modernización de aplicaciones Windows. Luego tenemos también, han migrado los recursos de AKS en las máquinas virtuales, ahora se usan scalesets. Antes teníamos máquinas virtuales a pelo, ahora se usan scalesets y eso permite que todo lo que sea el escalado de nodos del cluster sea más rápido que cuando teníamos máquinas virtuales. Y por otro lado, permite, han agregado el soporte para node pools, que es tener distintos tipos de máquinas en el mismo cluster. Con lo cual, por ejemplo, el típico escenario que se comentaba, ¿no? Tengo un workload que tiene contenedores que necesitan mucha GPU porque son de machine learning y demás, pues ahora puedo tener tres nodos para esos tipos de contenedores y luego otros nodos más de propósito general para el resto de workloads. Entonces, todas esas novedades están ahora mismo en preview pero están ya funcionales y se pueden probar. ¿Se había dejado de ser preview? Me has comentado hace poco el tema de virtual nodes. Sí, el tema de nodos virtuales es que básicamente está pensado para una alta escalabilidad en picos altísimos porque lo que hace es ejecutar ciertos pods fuera de los nodos de las máquinas virtuales del cluster, ejecutarlos en Azure Container Instances. Con lo cual, básicamente, significa que eso se pone en marcha en un momento porque hace y es muy rápido al crear el contenedor y, como puedes crear muchas instancias de hace, te permite, digamos, dar soporte a gran número de pods en picos de demanda. Porque si no, la otra opción que tendrías sería o bien tener nodos más grandes que estás pagando continuamente o bien autoescalar los nodos, pero autoescalar un nodo no es rápido, no es algo que se haga en segundos porque, por más es que el set que tengamos, tenemos que aprovisionar una nueva máquina, etc., etc., ¿vale? Entonces, para escenarios donde podemos tener una escalabilidad alta y, digamos, con altos picos, ahí VirtualModes tiene un... Con autoescalado al final, no de pods en este caso, sino de virtual cluster. Sí, o sea, efectivamente, a nivel de Kubernetes, si nos quedamos en Kubernetes, lo que tenemos es un HPA que escala pods, lo que pasa es que estos pods se ejecutan en Azure y cada pod que se crea, crea una instancia de Azure, pero eso para nosotros es totalmente transparente. Para picos rápidos de rápida demanda es... Y luego también tenemos Queda, que es, digamos, un runtime nuevo para contenedores EventDriving. O sea, la idea es, vamos a traer el modelo de Azure Functions, que es Azure Functions, Lambdas, en fin, un poco el modelo FAS, ¿no? De Functions as a Service, vamos a traerlo en Kubernetes, donde actualmente, por ejemplo, Microsoft ha integrado la tooling de Azure Functions, de forma que yo puedo tener el código normal que yo tengo de Azure Functions con mis triggers, etc., etc., Puedo crear una imagen Docker, desplegarla en Kubernetes y que auto-scale en función de la demanda que tenga el recurso asociado a esta Azure Functions. Si, por ejemplo, tengo una Azure Functions que está vinculada a un Kafka o a un Rabbit, si hay mucha carga en ese Kafka, en este Rabbit, etc., etc., pues los pods que ejecutan esta Azure Functions escalarán y desescalarán automáticamente. Entonces, esta es una feature que acaba de salir y que está en preview. Pero es de destacar que no está solo Microsoft ahí, es decir, está Red Hat también, con lo cual esto se va a poder integrar, al final, en cualquier búsqueda de Kubernetes. Perfecto. Os dejo abajo los comentarios. Yo creo que propondría cada tres meses más o menos que nos vaya dando una nueva charla, Eduard, porque esto cambia, que es una barbaridad en el mundo de Kubernetes. Sí, sí, efectivamente. Muchas gracias. La charla, como siempre, lo ha petado. Esperamos, estamos ya hablando, hay apuestas sobre el 2020, cuál va a ser el siguiente. Esperamos irnos a verte, Bertalli. Muchas gracias por la charla y por dedicarnos estos minutos. Perfecto. Gracias. Gracias.